Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy les traigo 43 curiosidades de Charlie y Charles, los chicos de Double Sided Mirror. Número 1. A continuación les muestro las tarjetas de representación de Charlie y Charles. Charlie tiene 26 años y mide 1.92 metros. Le gustan los postres, el dolor, los libros y nosotras. Las cosas que no le gustan son la sangre, las visitas familiares y él. En cuanto a Charles, su edad es desconocida. Mide 1.95 metros. Le gustan las motocicletas, la comida rápida, el dolor y el box. Las cosas que no le gustan son los postres, los perros y las visitas familiares. Número 2. Charlie cumple el 8 de abril y Charles el 10 de mayo. Número 3. Los chicos tienen una hermana. Su nombre es Lucy y como logramos ver en el juego, muestra una gran preocupación por su hermano o, bueno, por una parte de este. Específicamente la parte llamada Charlie. A Charles, en cambio, parece tenerle un poco de aversión. Número 4. Lo único que sabemos sobre la cicatriz que tienen los muchachos es que esta no es una marca de nacimiento y que tiene mucho tiempo ahí. Ellos prefieren ignorar su existencia. No les gusta que esa cicatriz sea tocada y mucho menos les gusta recordarla pues les recuerdan una época oscura que prefieran olvidar. Si tuviéramos que balancear el nivel de importancia entre ambos, podríamos decir que este no es un tema que Charles tenga muy presente. De hecho, casi no le importa. En cambio, a Charlie sí. Demasiado. El solo tocarlo un poco puede sacar un lado muy agresivo de... Número 5. Charlie tiene heterocromía, pero usa un lente de contacto azul debido a que le da vergüenza la diferencia. En cambio, a Charles no le importa en lo mínimo. Número 6. Charlie es repartidor de pizza y Charles no tiene trabajo. Número 7. Los chicos tienen un diente chueco que parece colmillo. A Charlie le molesta un poco pues lo considera un defecto. En cambio, a Charles le gusta mucho pues a su parecer le da una imagen más característica. Número 8. El primero que tuvo sentimientos por nosotras fue Charlie. Número 9. Durante su adolescencia los chicos adoptaron un estilo punk. Esta fase fue más por parte de Charlie y Charles, bueno, no tuvo de otra. Número 10. Charlie y Charles son team frío. Número 11. Charles fue quien creó el perfil de Charlie en la app de citas para ayudarlo a salir de su zona de confort. En sí, esta cita que tuvimos era para Charlie en un inicio. Número 12. Charles tiene un ex. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Charles estuvo previamente con un muchacho. La relación duró alrededor de un año. Después de esto, todo fue empicada. Su diseño aún no ha sido expuesto, sin embargo, éste se presentará eventualmente en Twitter o en X, como le dice ahora la chaviza. Número 13. Charles, a diferencia de Charlie, sabe que está en un juego. Y se podría decir que es más poderoso que su contraparte. Como vimos en la novela, es capaz de manipular situaciones en mayor medida que Charlie. Esto lo podemos ver cuando el chico rompe la cuarta pared sin el más mínimo problema, como hacer que aparezca un pedazo de pastel en nuestra nevera, solo con desearlo. Del otro extremo tenemos a Charles, quien puede mandar gente a otro lado o interrumpir de alguna forma externa en una situación. Número 14. La escena en la que nos vamos a dormir. Y Charles decide hacer un jumpscare, es algo especial. perdón, creo que te asusté. Pues en teoría, no es algo que vio nuestro personaje, éste estaba durmiendo. Las únicas personas que vimos esto fuimos los jugadores. Y esa era la intención. Este era un mensaje de Charles dirigido hacia nosotras. Era Charles comunicándose a través de la pantalla. Número 15. A Charles le molestan las preguntas con respuestas obvias. Número 16. Charlie o Charles nunca serían infieles. Número 17. Si en la ruta en la que rechazamos a Charlie hubiéramos contestado el teléfono, hubiéramos recibido una llamada de él, pidiendo una disculpa en repetidas ocasiones por no ser lo que esperábamos y por dar una mala impresión. Lo haría tantas veces hasta el punto de colapsar en un ataque de llanto. Número 18. Sorprendentemente, Charlie soporta más el alcohol que Charles. Al momento de estar borracho, sin embargo, estaría muy risueño y cariñoso. También podría confundirnos con una planta. En cuanto a Charles, éste se quedaría dormido como un tronco. Número 19. Se le preguntó a Charlie la razón por la que puso una cara tan... cuestionable. Al darnos la vuelta para partir, a lo que éste contestó que simplemente no pudo evitarlo, pues se emocionó un poco. Menciona que se suponía que no deberíamos haber visto eso. Número 20. Al inicio, yo sé que todos nos preguntamos lo mismo. Si le interesábamos tanto a Charlie, ¿por qué no se molestó en mandar o dejar un recado? Y aquí tienen la respuesta. Charlie inicialmente estuvo practicando frente al espejo durante horas debido a la emoción. Se quedó dormido, durmió un par de horas y luego la llamada de su hermana lo despertó. Él se comenzó a preparar y genuinamente pensó que llegaría a tiempo. Y por salir a prisa, no pensó en mandar ningún recado. Cuando llegó al centro comercial, sintió un montón de vergüenza y prefirió no mandar ningún mensaje porque pensó que solo alguien tan patético como él haría tal cosa como hacerte esperar. Y que seguramente ya lo odiabas mucho para este momento. Número 21. Charles es demasiado poderoso. No solo por el control masivo que tiene sobre el juego. Charles es demasiado poderoso. No solo por el control masivo que tiene sobre el juego, sino también físicamente. Sería capaz de cargarnos con solo un brazo. Número 22. Los padres de Charlie fueron muy amorosos. Adoraban a sus hijos. Si bien no tenemos una imagen de ellos, se sabe que son una parte importante de su pasado. Lamentablemente no pudieron verlos crecer. Sin embargo, se sabe que su presencia impacta tanto en la historia. Sin embargo, se sabe que su presencia impactará en la historia del juego. Número 23. En esta novela visual, no habrán rivales amorosos. Número 24. Charles parece haber tenido un evento malo relacionado con perros, pues realmente no parece soportarlos. Si bien a Charlie, por un lado, parece no molestarle, a Charles le generan mucha molestia, pues cuando se le pregunta sobre el tema, este contestó. No quiero recordar eso. Número 25. Ridículamente. Charlie parece ser el menos bueno controlando los celos. Si alguien decidiera coquetear con nosotras, Charles se mostraría como alguien muy pasivo o agresivo. Haría comentarios de frente a esta persona hasta que se aleje. Si esta persona no lo hiciera, buscaría otros métodos. En cuanto a Charlie, este sería más directo. Pero nunca lo diría frente a nosotras. Estudiaría los horarios de la persona. La corralaría en algún lugar. Y le dejaría claro que no tiene la más mínima oportunidad. Número 26. Llegará el punto en el que, debido a las circunstancias, deberemos elegir entre Charlie o Charles. No podremos estar con ambos. Número 27. Los chicos usualmente se comunican entre sí a través de un diario que Charlie tiene en su habitación. Algunas veces usan también mensajes de texto. Número 28. Los chicos huelen al limón. No es el olor más usual, pero es un olor que les gustó a ambos chicos en una salida que tuvieron al centro comercial. Número 29. Charles vio cuando Jeremy nos tomó de la mano. Número 30. Charlie y Charles tienen una motocicleta. Número 31. Charles es más alto que Charlie, pero solo por unos centímetros. Esto es debido a que Charlie usualmente va encorvado debido a su altura. Hace esto con el fin de no lucir tan intimidante o amenazador. Hecho que a Charles, por otro lado, no le importa en absoluto. Número 32. En la ruta de Charlie, Charles nos sigue hasta el metro y se sienta a un lado. Al llegar a casa, Charlie se enteró de esto y esta es la razón por la que nos llamó disculpándose por asustarnos. Número 33. Charles pabea dormido y a veces puede moverse un poco cuando tiene una pesadilla. Charlie, por su lado, ronca ocasionalmente, pero no muy fuerte. Número 34. Cuando uno de los chicos está en control, el otro no sabe qué sucede. Es como si durmieran mientras uno está en su turno. Al regresar y tomar el mando una vez más, simplemente tienen lagunas mentales. Número 35. Charles puede leer nuestros pensamientos donde sea. A veces está ocupado en sus propios asuntos, por lo tanto, elige leer nuestros pensamientos en otros momentos concretos o cuando estamos cerca de él. Digamos que, de alguna forma, nos da un poco de privacidad. Número 36. Si descubriéramos antes de tiempo que Charlie y Charles son uno mismo, Charles manipularía nuestra mente para que olvidemos este hecho. Número 37. La boda del sueño de Charlie sería en una playa mientras se pone el sol. Número 38. Los chicos tienen un tatuaje de la flor favorita de Charlie en la pierna. Número 39. El cuerpazo de los chicos es producto al esfuerzo de Charles, a quien le gusta mantenerse activo. Siempre que puede, sale a una excursión a los alrededores, pues a las afueras de la ciudad hay algunas montañas que visita regularmente. También va al gimnasio, pero no con tanta frecuencia. Número 40. Se le han declarado un par de veces a Charlie, pero él solo se ha enamorado una vez. Cuando nos conoció. Número 41. A pesar de que Charlie en apariencia es un sujeto muy agradable, tierno y tímido, parece que esto solo es un lado que nosotros podemos ver. Se confirma que tiene varias facetas que podrían sorprendernos. Por ejemplo, delante de la demás gente, Charlie puede llegar a ser frío y cruel. Número 42. Esto es más un chiste local que un dato curioso. Parece que se volvió un tema tabú lo que esconde Charlie debajo de su gorra. El fandom especula que este gorrito podría estar ocultando una calva. Algo que definitivamente no es cierto, pero aún así es extremadamente divertido molestar a Charlie con el tema. Solo vean este posto. Número 43 y último. Ni Charlie ni Charles fueron a la universidad. Pasaron muchas cosas, pero no es algo que les preocupe mucho. Y eso fue todo. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado este video. Les mando un fuerte abrazo y buenas vibras. Y espero que hayan tenido un hermoso día, tarde o noche. Bye. Bye. Bye.